Bueno, continuamos conversando con Juan Barreto. Juan, te preguntaba sobre el perfil de los candidatos al Parlamento. Mira, que sean dirigentes sociales, que sean dirigentes... ¿Te acuerdas que sean 50% jóvenes y 50% mujeres? Eso no es un problema de porcentaje, eso no hace más democrático una propuesta, ¿no? Podrían ser todos jóvenes y ser fascistas, ser todas mujeres y ser machistas, no reivindicar el machismo conforme relación. Yo creo que lo importante es que los que vayan sean genuinos dirigentes reconocidos por el pueblo. Por ejemplo, nosotros en el mundo sindical tenemos obreros como Giró, como Raúl Parísca, como Mudarra, dirigentes que están dando la pelea al interior de PDVSA por rescatar la industria y la federación y que no son tomados en cuenta por el mundo mediático, pero que son altamente reconocidos por el movimiento popular, el movimiento obrero. Ojalá dirigentes de esa categoría sean elevados a la condición de diputados en reconocimiento a sus luchas. Por ejemplo, Giró tiene la orden de Simón Bolívar que se le entregó el presidente Chávez por rescate de la industria petrolera. Fue uno de los que rescató el Pilín León. Y nadie puede decir que es un escuálido simplemente porque tiene una posición crítica hoy en relación con las cosas que están pasando al interior de la empresa petrolera. Bueno, obreros como eso es lo que nosotros vamos a proponer, campesinos, luchadores. ¿Qué cosas están pasando en la empresa petrolera, Juan? Mira, me decían estos trabajadores y los acompañaste a la Fiscalía General de la República la semana pasada que hay problemas graves y que la mejor manera de ayudar a Maduro es decirles la verdad. No sabemos qué pasa, que no se toman algunas medidas. Últimamente la Fiscalía empezó a dictar algunas autos de detención que nosotros celebramos y saludamos, altos niveles de corrupción en algunos niveles gerenciales, indiferencia de algunos gerentes de la nómina mayor sobre los problemas que denuncian los trabajadores, persecución laboral, en fin, un conjunto de distorsiones de lo que debería ser una empresa roja, rojita, en manos de los trabajadores y al servicio del pueblo. Me denunciaban que las boyas de llenado, los muelles de llenado, están al borde del colapso y de colapsar los muelles de llenado, por ejemplo, de Puerto de la Cruz, eso podría traer incluso un accidente ecológico de proporciones inmensas, de proporciones políticas, económicas, sociales y ambientales sin precedentes en el país. Entonces son muchísimas cosas que están pasando en el interior de la industria que deben ser denunciadas, que deben ser conocidas por la gente y que deben ser corregidas. Nosotros decimos, por ejemplo, sobre el presunto aumento de la gasolina que se está discutiendo, bueno, que se haga primero una auditoría a fondo de PDVSA. Dicen los trabajadores, no yo, yo no soy experto petrolero, los trabajadores son los que conocen la industria, dicen los trabajadores que si se utiliza correctamente el oleoducto de Oriente y el oleoducto de Anaco y las empresas termoeléctricas que están produciendo gasolina son pasadas a gas y se deja estar quemando tanto gas que eso es dinero que se quema todos los días y a esta hora se está quemando dinero venezolano, nos ahorraríamos 400 mil barriles de petróleo diarios que están siendo quemados en termoeléctrica al convertirlas a gas y esos 400 mil barriles se podrían comercializar y ya no habría necesidad de aumentar la gasolina. Otra propuesta que hay dentro del sector obrero, lo hemos discutido con técnicos, con exgerentes de la empresa, con ingenieros, mira, se puede hacer una tarjeta electrónica con un chip donde los dos primeros tanques del mes sean gratis. O sea, el que lo utilice la gasolina para llevar a sus hijos para la escuela, para sacar a la novia un día a la semana, a pasear, para ir al trabajo y venir, bueno, dos tanques gratis. Y de ahí en adelante cobras a precios internacionales. Eso evitaría el bachaqueo, eso evitaría el contrabando y eso traería como consecuencia un subsidio asumido por el Estado y traería como consecuencia que los recursos que entren tendrían que ir entonces también a un fondo especial para el desarrollo, no para gastarlo en gasto improductivo del Estado. Por aquí te dice LM. Barreto va a decir que hay guerra económica, bla, bla, bla. Él no sufre como los de a pie, ¿hasta cuándo? Pero ¿dónde sabe ese señor eso? Fíjate tú qué nivel de subjetividad y estupidez humana, ¿no? Einstein decía que el universo era infinito como la estupidez humana. Tal vez la estupidez humana es más extendida. ¿Qué sabes tú que sufro yo, que no sufro yo? Yo vivo en la avenida principal del cementerio, una cuadra de la pata del cerro. Eso lo sabes tú a Caracas y tú a Venezuela. Y otro preguntaba por ahí que qué vehículo tengo yo. Un vehículo prestado, un carro prestado. Yo no tengo carro personal. Lo creas o no lo creas, eso es problema tuyo. Yo no tengo por qué estar haciendo propaganda sobre mi vida privada. Yo paso las mismas penurias que pasa cualquier venezolano. Y la pareja mía tiene que hacer cola. Y la familia mía también tiene que hacer cola. Y eso tenemos que solucionarlo todos los venezolanos. ¿O es que ustedes creen que uno está aplaudiendo eso? No, todo lo contrario. Esa es una preocupación que uno tiene. Ahora nosotros estamos haciendo propuestas. Propuesta en lo productivo, económico, social. Propuesta en lo organizativo, propuesta en la nueva forma de Estado que debe implementarse. Ahora, con esa crítica era estúpida. Y esa descalificación a breve y a priori yo creo que se llega muy corto. Pues eso no conduce a nada. ¿Qué tontería que haya gente que utilice su talento para ese tipo de ociosidades? Alejandro Hernández dice, ¿La causa abierta en los tribunales por la gestión anterior en la que el día mayor es entrevistado? ¿Cuál es el estatus? Bueno, eso ya creo que lo conversamos. Mira, no, pero te lo puedo responder. Eso viene con el cargo. ¿Tú sabes qué? Si tú ves las críticas que le están haciendo a Diosdado, eso viene con el cargo. En la misma medida que tú tengas un cargo público, vendrán las críticas. Ahora, yo soy el funcionario más investigado y más exonerado. Ojalá todos los funcionarios de la cuarta y de la quinta se pusieran a derecho y fueran investigados y se pusieran a la orden de cualquier investigación y rindieran cuenta ante la Contraloría. Yo soy el único funcionario que ha puesto a disposición toda su gestión y ha solicitado a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, donde también hay oposición, que lo investigue. Y tú sabes que hasta Vestalia Sanper de Araujo, una diputada de oposición, firmó mi exoneración. Entonces, el que me venga con eso, yo le voy a decir. Yo soy uno de los funcionarios, exfuncionarios de los gobiernos del presidente Chávez más honesto y lo he probado. Lo he probado. Yo no sé si Enrique Mendoza, si Capriles, si otros lo han probado. Ahí tienen un poco de rabo de paja en la fiscalía y Lopoldo López.